Música Si es que hay personas que desean ir a la vía panamericana a aislarse porque de repente son personas que viven solas en el hogar o de repente personas que viven solo con un padre o madre que es adulto mayor y no quieren exponerlo el personal les hizo, les hace la pregunta y de ser el caso la ambulancia viene para acá y hace la gestión para que puedan ir a la vía panamericana a cumplir su aislamiento Música 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 Música